¿Ustedes querían con 70 billones de dólares? ¿A qué estarían dispuestos a renunciar o a quién pondrían en potencial riesgo para tener ganancias que les llenara a rebosar la cuenta bancaria? Estas preguntas pueden sonar muy agresivas, pero son el trasfondo de la campaña Stop Hate for Profit que puso contra las cuerdas a Facebook esta semana. Este es el Editorial de Tecnófilo. Ya son 500 empresas que han decidido hacer un boicot pausando la inversión publicitaria que estaban haciendo en la red azul. La organización de derechos humanos Stop Hate for Profit ha puesto contra la pared una vez más a Mark Zuckerberg, líder absoluto de la red social más importante del planeta. Y digo líder absoluto porque a pesar de ser una empresa pública que cotiza en la bolsa, no tiene que darle explicaciones a una junta directiva como si lo hacen megacorporaciones como Disney o como Apple. Stop Hate for Profit tiene muy claro su argumento que les voy a leer directamente de su página web. ¿Qué harías con 70 mil millones de dólares? Sabemos lo que hizo Facebook. Permitieron la incitación a la violencia contra los manifestantes que luchan por la justicia racial en Estados Unidos a raíz de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Akhmud Arbery, Rayshard Brooks y muchos otros. Llamaron al portal Braebar News una fuente de noticias confiable e hicieron de The Daily Caller un verificador de hechos a pesar de que ambas publicaciones tenían registros de trabajar con conocidos nacionalistas blancos. Hicieron la vista gorda ante la evidente supresión de votantes en su plataforma. ¿Podrían proteger y apoyar a los usuarios negros? ¿Podrían llamar a la negación del holocausto como odio? ¿Podrían ayudar a sacar el voto? Ellos absolutamente podrían, pero eligen activamente no hacerlo. El 99% de los 70 mil millones de dólares de Facebook se hacen a través de publicidad. ¿Con quién estarán los anunciantes? Enviemos a Facebook un mensaje poderoso. Sus ganancias nunca valdrán lo mismo que promover el odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la violencia. Por favor, únete a nosotros. Este argumento tan contundente ha hecho que marcas como Coca-Cola, Starbucks, Verizon, el gigante de los productos de aseo y hogar Unilever, Levi's, otro gigante del aseo, Procter & Gamble, Los Chocolates Hershey, los cinco bancos más importantes de Canadá, bueno, allá solo hay cinco bancos, y muchísimas más marcas decidieran no comprar espacios publicitarios en Facebook, al menos durante el mes de julio. Y cuando todos esperaban una respuesta con la misma contundencia de parte del líder supremo de Facebook y de la propia red social, el portal The Information reportó que Zuckerberg tuvo una charla virtual con sus empleados en la que les comunicó que así es Facebook y así se quedará. Les leeré un fragmento de la conversación que publicó el portal Firewire. No vamos a cambiar nuestras políticas o enfoques sobre nada debido a una amenaza que representa un pequeño porcentaje de nuestros ingresos, o ni siquiera para cualquier porcentaje de nuestros ingresos. Supongo que todos estos anunciantes volverán a la plataforma lo suficientemente pronto. Como estocada final, Zuckerberg definió el boicot como un asunto reputacional entre asociados. Mientras todo esto está pasando en los Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo nosotros en Colombia? Desconozco cuánto invierten las empresas colombianas o las internacionales con presencia en el país, pero solo basta con recorrer cualquier perfil de Facebook para darse cuenta que son muchas las empresas que pautan, ¿y cómo no hacerlo? Si según cifras actualizadas a 28 de mayo del 2020 del Mintic, Colombia tiene 15 millones de usuarios y solo en Bogotá la cifra está rondando los 6.5 millones. De seguro que a esta masa crítica se le pueden sacar unos millones de dólares. Y no está mal que Facebook como empresa quiera ser rentable en su modelo de negocio. No. Pero me pregunto, ¿qué está haciendo Zuckerberg y sus ingenieros para eliminar tanta noticia falsa, perfiles robots creados en las famosas bodeguitas que lo único que buscan a toda costa es el bien propio sin detenerse a pensar el daño que produce tanta mentira y difamación? Y si nos queremos meter en la política, porque Facebook es así de importante que ayuda a poner presidentes, En Colombia, las mentiras, difamaciones y noticias falsas salen de la extrema derecha y golpean la extrema izquierda. Y en segundos, la extrema izquierda le devuelve el golpe con más fake news a la extrema derecha, pasando por encima de todos nosotros, sin importar nuestra preferencia política. Ataques coordinados desde todos los flancos que buscan desinformar y beneficiar a quienes contratan esas bodeguitas. Y Facebook se sienta justo en la mitad de los dos bandos a contar los dólares que el tráfico de todos esos ataques le permite cobrar en sus paquetes de publicidad que venden a todas las marcas interesadas en conquistar el gusto y preferencia de esos 15 millones de usuarios colombianos. ¿Por qué un puñado de estadounidenses sí pudieron ver esta conexión entre querer hacer dinero y no preocuparse por entender el daño que se está produciendo a una sociedad y nosotros no lo vemos? O mejor, ¿por qué las marcas colombianas no lo ven? Sí, el movimiento Stop Hate for Profit se desencadena por el homicidio de un ciudadano a manos de la policía, pero eso no es excusa para que alguien me quiera decir que nosotros en Colombia no estamos en la misma situación de discriminación racial y abuso de la policía contra un grupo étnico específico. Esa es la historia que se escribe en los Estados Unidos. Nuestra historia de violencia, producto de la manipulación de la información a manos de los más poderosos, fácilmente tiene 100 años. ¿Será que Facebook nos aplicará la misma dosis de indiferencia que a los Estados Unidos y seguirá permitiendo que nos bombardeen con desinformación y noticias falsas? ¿Será que las marcas en medio de esta pandemia no han tenido el tiempo suficiente para unir los puntos y llegar a la misma conclusión del movimiento Stop Hate for Profit? ¿Será que nosotros como ciudadanos no tenemos ningún rol en esta situación y preferimos seguir publicando nuestro minuto a minuto diario en Facebook, dándole a Zuckerberg y a su imperio más poder? Este fue el editorial de la semana. Recuerden que toda la información de la tecnología la van a encontrar en www.eltecnofilo.com y en todas las redes sociales nos van a encontrar como arrobaeltecnofilo. No lo olvide, suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita para todas las notificaciones. Stay home, stay safe. Paz y prosperidad para todos.